El aprendizaje en primera infancia es la base de una buena educación. En Donna ISD tenemos un equipo de personal dedicados, garantizando que nuestra experiencia de aprendizaje será la más brillante. Nuestros estudiantes más jóvenes recibirán una educación completa y equilibrada que los preparará para una vida de aprendizaje. Visite DonnaISD.net o llame al 464-1600 para iniciar a su hijo en el camino hacia la excelencia educativa. Donna ISD, construyendo un legado, un estudiante a la vez. Gracias por ver el video.